...directora y estimados docentes y compañeros de tercero A. Hoy les voy a leer la lectura, ¿Cuánto van a las mujeres? Y dice así, Papá, mamá y el papá estaban viendo TV cuando la mamá dijo, Estoy cansada y se está haciendo tarde, creo que ya me voy a acostar. Fue de la cocina e hizo unos sandwich para los desayunos. Sacó carne en el congelador para la comida del día siguiente, revisó los niveles de los frascos de cereales, llenó el envase del azúcar, puso la mesa y echó el café en la cafetera para la mañana siguiente. Puso después la ropa húmeda en la secadora, puso una carga de ropa sucia en la lavadora, planchó una camisa y le cosió un botón que estaba suelto. Recogió las piezas de fuego que estaban en la mesa y puso la guía teléfono y camarilla dentro de su cajón. Regó la planta, sacó la basura y colgó una toalla para que se secara. Postezó, se estiró y se dirigió a su habitación. Se detuvo frente al escritorio y escribió una nota a la maestra. Contó el dinero para el día de la excursión y sacó un libro de texto que estaba escondido debajo de la silla. Firmó una tarjeta de cumpleaños para una amiga, le ensobró y le pegó una estampilla. Y le escribió una lista para el supermercado. Puso a más cerca de su bantero. Entonces se puso el crema en la cara, se lavó los dientes y usó hilo de esta. Y después se detimó las hundas. El marido la llamó. Creí que ya te ibas a la cama. Estoy en camino, dijo ella. Puso agua en el caldo del perro y sacó al gato. Entonces aseguró de que las puertas estuvieran cerradas. Fue revisado a los niños y apagó las lámparas de las camas. Pogó una camisa, puso algunas medias en el cesto de ropa sucia y tuvo una pequeña conversación con uno que todavía seguía siendo de vex. Y en su cuarto puso el alarma en el reloj, preparó la ropa para el día siguiente y arregló los zapatos y incluyó tres cosas en la lista de cosas para hacer al día siguiente. Para entonces, el esposo apagó la TV y anunció que él ya se iba a dormir. Y así lo hizo. Algo extraordinario aquí. Me pregunto por qué las mujeres viven más. Porque somos más fuertes. Hechas para el argumentaje. No nos engañemos. No somos más fuertes. Simplemente Dios nos hizo especiales. Porque él sabía que teníamos que ser el pilar de la fortaleza de todo hogar. Por supuesto, dejándoles siempre lugar en la de la cabeza al hombre que lo merece. Saludos a todas esas mujeres especiales. Que Dios nos bendiga y recuerden que siempre es cierto que el pecado entre el mundo a través de Eva. También la salvación llegó a través de una mujer, María. Nota. Hombras, siguen valorando las pequeñas o grandes cosas que hacen sus esposos. Madres, hijas o amigos. Mujeres, sigan escalando posiciones especiales, profesionales y porque no hasta ahora la más alta jerarquía en el mundo hacía más disciplina, orden y dignidad. El mundo se aviará cuando una mujer se autovalora en el mundo tiempo. Gracias. Gracias a las mujeres. Mamá y papá estaban viendo TV cuando la mamá dijo que estoy cansada y se está haciendo tarde. Creo que me voy a acostar. Fue a la cocina, hice unos sándwiches para los ayunos, sacó carga del comprador para la comida de la gente. Revisó los niveles de los fracos cereales, llenó el envase de azúcar y puso a la mesa, puso la mesa y echó café en la cafetera para la mañana siguiente. Puso después la ropa húmeda en la secadora, puso una carga ropa sucia en la lavadora, planchó una camisa, le coció un botón que estaba suelto, recogió las piezas del juego que estaban en la mesa y puso la guía telefónica marina dentro de su cajón. Regó las plantas, sacó la basura y colgó una toalla para secar. Concesó, se tiró y se dirigió a su habitación. Se detuvo frente al escritorio y escribió una nota a la maestra, contó el dinero para la revivir la oposición y sacó un libro de texto que estaba descubriendo de obra de la silla. Firmó una tarjeta de coqueño por una amiga, la ensambró y la pegó a la estampilla y escribió ¿viste una tarjeta de su? Para el supermercado. Puso algo cerca de su cartera. Entonces, se puso crema en la cara, se lavó los dientes y le puso y lo gritó. Y después se quemó las uñas. El marido la llamó y dijo creí que ya te ibas a la cama, estoy en camino, dijo ella. Puso algo en el plato del perro y sacó al gato. Entonces, se aseguró desde que las puertas estuvieran cerradas. Fue a revisar a los niños y se apagó en la parte de la cama. Se colgó más camisa y puso algunas medidas en el centro de ropa sucia. Y tuvo una pequeña conversación con uno que todavía seguía haciendo deberes. Y en su cuarto puso el arreglo del arreglo que coló la ropa para el día siguiente y arregló los zapatos. Incluyó tres cosas en la lista de cosas para qué hacer para el día siguiente. Entonces, el esposo apagó la TV y anunció que él ya se iba a dormir. Y así lo hizo. Algo extraordinario aquí me preguntó porque la mujer vive más. ¿Por qué somos más fuertes hechas para el largometraje? No nos engañemos, no somos más fuertes. Simplemente Dios nos hizo especiales porque él sabe que tenemos que hacer respirar la fortaleza de todo hogar. Por supuesto, dejándole siempre el lugar de la cabeza al hombre que lo merece. Saludos a todas estas mujeres especiales que Dios los bendiga y recuerden que si bien es cierto que el pecado va a entrar al mundo a través de él. También la salvación llegó a través de una mujer, María. Nota, Hombres, sigan valorando las pequeñas o grandes cosas que hacen sus esposas, madres, hijas o amigas. Mujeres, sigan escalando posiciones sociales profesionales y porque no hasta lograr la más alta jerarquía del mundo. Así habrá más disciplina o renequidad en el mundo. El mundo cambiará cuando una mujer se autovalora el mundo tiempo. Gracias. De la lectura, ¿cuánto vale la mujer? Mi opinión es que es muy interesante porque nos pone a ver todas las cosas que hace la mujer mientras que el hombre está viendo televisión y cuántas cosas realiza se suponiendo que es el sexo débil la mujer. Muy interesante. Gracias. Mi opinión de la lectura, ¿cuánto vale la mujer? Mi opinión es que las mujeres son valoradas y son valoradas con la capacidad que tenemos gracias a los estudios. Mi opinión esta historia sirve para reflexionar que las mujeres deben ser respetadas, valoradas y comprendidas por parte del hombre. Gracias. Mi opinión sobre la lectura, ¿cuánto vale la mujer? Es que es muy bonita y así puedo reflexionar de que no todo lo tienen que hacer las mujeres, también los hombres y que vale mucho. Mi opinión para mí la mujer es un valor porque son las que hacen las tallas del hogar y ya. Dependiendo de la lectura que me parezca muy interesante ya que es muy cierto que vamos a aprender a valorar y respetar cada detalle de un plazo. Mi opinión sobre la lectura de cuánto van las mujeres debemos aprender a valorar qué hacen las mujeres y los sacrificios que ellas hacen. Y los hombres deberían aprender ellas y que cada uno trae las precios. Las reflexiones a la lectura de las mujeres es bueno, se puede decir que todos pensamos que las mujeres son débiles y que no pueden, pero si me damos cuenta la lectura, las mujeres valen más de lo acordado y hay un porcentaje grande de las mujeres atacadas y orientadas por parte del hombre. Pero bueno, mi opinión sería que el hombre o la única de las partidas se hacen las cosas en la mujer ya que así tendría más tiempo descansar y las cosas en tu vida más especial. Gracias. Mi opinión de esta lectura es que me va a reaccionar sobre lo que la mujer no necesita un parado para saber cuánto va de ella, que es única y cada día lo muestra haciendo su esfuerzo y sabiendo que ellas son más fuertes que fuertes no ocuparse en la gran visita que lo demuestra con su esfuerzo. Mi opinión de esta lectura es que es que está retrasita mucho a los hogares y la mujer se preocupa por todo y gracias. Mi opinión sobre la lectura es que las mujeres deben ser sobrevaloradas y que las contemporáneas de la casa se deben compartir. Hay que valorar mucho a las mujeres porque es la que se dedica con mucho amor y cariño a su familia, hogar y trabajo y ella no descansa hasta ver que todo ello esté bien. La energía, el talento y la fuerza es la que caracteriza a una mujer y es capaz de afrontar cualquier obstáculo que se le presenta. La mujer es un ejemplo de dedicación, inteligencia y responsabilidad y es algo que muchos hombres debemos de imitar. Por eso decimos que hay que valorar mucho a las mujeres. La mujer es un valor incalculable y ella merece todo nuestro apoyo y admiración por todo lo que hacen. Mi opinión es que las mujeres merecen respeto e igualdad y no pueden ser valoradas como objetos o mercancías. mi opinión es que las mujeres son realmente muy valoradas por su forma de ser y también son seres humanos y hay algunos hombres que no le valoran por exactos o por otros formas y también hay otros hombres que son machistas y se le dan muy mal. Muchas gracias. La mujer debe ser valorada por los casos en el hogar. Yo opino que la mujer debe ser valorada y respetada por las cosas que hacen por nosotros y a veces algunos años no valoramos ese esfuerzo que son las mujeres. Uno que tiene que tener el mismo respeto que tienen los hombres. Gracias. Yo opino que nosotros los varones debemos respetar a las mujeres porque ellos son las personas que traen hijos al mundo y que no deben ser maltratadas por los hombres. Yo opino que las mujeres pueden ser tratadas mejor y lo que son de los que traen hijos a la vida de los hombres. Gracias.